Pero es Ivette Delgara, quien decide hablar, mi querida amiga, sobre Fernando Soma la Prieta en el siguiente video. Más allá de la tele. Y me emociona hablar porque yo conozco mucho más a Fernando que la Ivette, de verdad. Pero yo sé, yo sé y lo he comprobado y lo he visto que la Ivette ha sido una mujer jugada, pero a concho, a concho por su familia y por su marido. A la gente estas cosas no las sabe y no las entiende y no las cree. Yo les digo, créanme por favor, la Ivette se ha jugado a concho y has pagado un precio altísimo. Creo que así es un poco injusto. Pero ¿sabes qué? Pedro, yo creo que al final, y es parte de lo que yo también digo en mis charlas, yo creo que a todos en la vida nos toca vivir con distintas circunstancias y lo que a mí me ha tocado vivir no es ni más ni menos que la circunstancia de la vida de otras personas. Es cierto. Entonces, el otro día hablaba con una chica que me dijo una frase tan linda que la encontré que tenía toda la razón. Dice, en vez de decir a pesar de lo que me ha pasado, hay que decir con lo que me ha pasado. Y le encontré toda la razón. A todos nos pasan cosas terribles. Y yo hoy día he aprendido a decir, ¿qué tengo que aprender de esto? Es decir, cada situación que me ha tocado vivir, trato de mirarme desde afuera y decir, hablarle a esa Ivette y decirle, algo tienes que aprender de esto. Y mirarme y decir, está bien, yo tengo que estar bien, tengo que estar... Primero, la vida tiene que continuar. La vida no se acaba. Y por supuesto que nosotros hemos tenido una relación de muchos años, una relación donde tenemos hijos preciosos, donde el independiente de lo que pase, va a ser siempre el papá de mis hijos. Y eso para mí es súper importante. Y eso es un amor que no va a cambiar nunca. Y yo siempre voy a estar ahí para ayudarlo en todo lo que yo pueda. O sea, luego, si la vida el día de mañana nos quiere juntar de vuelta, bien. Y si no, ambos tenemos que seguir nuestro camino. ¿Cómo están los niños, Ivette? Bien. Yo digo, los niños son grandes ya. Sí, los niños están bien. Bueno, el Nico está desarrollando su carrera, su carrera, digamos, como en las comunicaciones, que le ha gustado bastante, lleno de viajes, lleno de proyectos. ¿Te gusta que sea un chico reality? ¿Sabes qué? A mí nunca me ha gustado el tema del reality, pero debo reconocer que creo que él lo hizo muy bien en el reality. Ya creo que tuvo ganancia, que se mostró tal cual es. Y que tal como él me lo dijo, me dijo, mamá, tú sabes que yo no soy conflictivo, tú sabes que yo nunca me voy a pelear, ¿cachai? Porque no lo haría ni con cámaras ni sin cámaras, porque yo creo que esto de haber vivido también, Nico se fue de la casa a los 18 años, de vivir solo y de tener que estar... Un aplauso para Don Pedro Caraculo, que es la verdadera piraña devoradora. ¿Por qué? Oye, me encanta porque Don Pedro, fíjate, es tan buen conversador, es con tanta parcimonia, es tan buen oyente. Es como el psicólogo de los famosos, lo escucha, le saca la verdad, y ellos se sueltan. Como Iber, tú dices... Sueltan como Gaby. Se sueltan, se sueltan en cuanto a la verdad, se sueltan en cuanto a contar tus verdades. Pero yo creo que a Iber le faltó preguntarle, pero Fernando, ¿se pone tu ropa interior? No, no creo. ¿Usa tus sostenes? Una duda, una pequeña duda. Se saca las extensiones. Si ver a Fernando en Los Tacos de Iber, ¡Sos peches! Bueno, pa' gusto tú que estás. Sí, pa' hay gente. Pero hay muchas cosas que pasan en la intimidad y que uno no se entera. Uno ve como pareja guau, y en la intimidad son... Por eso es intimidad, pues, amigo. Oye... Una dama en la mesa, completa la oración. Obvio. Como dama en la mesa y lo que sigue. Porque en la cama no hay reglas, amiga. En la cama no hay normas, es un terreno de libre albedrío. ¿Al qué qué? Albedrío. Albedrío. Donde tú puedas hacer lo que tú desees y con quien tú desees. Así que... Te quiero decir, camarados, que hoy nos vamos juntos. Déjalo en paz. ¡Este salió regalito! Yo te voy a enseñar porque te pusiste el colales al revés. Oye, viven cerca. Charly, te voy a tener que enseñar porque lo estás ocupando de forma inadecuada. Pero fíjate que en la entrevista que hace Ivette, yo me canso, ¿sabes? Con lo que dice, con lo que dijo en un momento Solabarrieta, que él ve a Ivette más como una mamá que como una mujer. Claro. Porque finalmente la Ivette es la que le pone las normas, la que le raya la cancha. La que tenía sostenes maternales. La que tenía sostenes maternales. Más de la cancha, claro. Entonces, en el fondo, él la empezó a ver como una mamá y no como una mujer. Y yo creo que a Ivette le pasó lo mismo porque estar cuidando que tu marido, si llegó, que no llegó, que llegó a pasar a copete, que revisarlo, pues sigue a ver si viene con alguna boleta de algún nightclub, que es para qué hora pasaría el otro día. Oye, vaya al auto y te encontré con un churrín. Acuérdate que la última vez que Fernando tuvo un... El accidente cuando se volcó para el 18, ¿te acuerdas? Que iba a animar una fiesta. Se especulaba que iba con una niña y que la niña misteriosamente aparecía y desaparecía. De hecho, esa aquí era como fantamagónica. Dejó el auto botado y se fue a animar la fonda de... No me acuerdo dónde que estábamos en el live nosotros dos. Sí, pues. No, que es gay. Yo le pregunté, ¿sabéis? Y me dijo que no. Hay muchas mujeres que toman ese rol. No, pues salió en la prensa. ¿Qué pasa de señora a ser como la mamá del marido que finalmente, como tú dices, se preocupa de la hora de llegada, que va a llegar un poco pasadito de copa, que lo acuesta, que le saca los calcetines. Por lo tanto, es como el rol de mamá y también como de señora. Es que ya no es tu parte, es tu hijo. No es tu parte. No están creciendo juntos, el otro se estanca y tú vas creciendo. Tú, ¿qué hago con esto? Adiós. Entonces, Leibet, al final yo creo que esto es especulación, pero en la entrevista que vimos con Pedro Carcuro la veo más aliviada, fíjate. Y siempre con respeto. a Fernando y más que a Fernando a sus niños, o sea, a sus hijos. Pero si miran la cara que tiene ahí. Siempre va a ser el papá de mis hijos y se le respeta y se le quiere por aquí porque al final del día esos son familia, esos dos van a ser familia hasta el fin de los tres. Leibet lo pasó súper mala porque tú sabes que dentro de este grupo estaba también Américo con la Pepa. Me dijeron que Américo parece que también estaba en un buen momento matrimonial porque Américo es muy parecido en el estilo de vida que hizo la barrieta. Acuérdate cuando Américo chocó en el último accidente y... No, Américo. Ah, Américo. Cuando Américo chocó en el último accidente y el tipo, claro, como colisionó con una reja, se fue a esconder a la casa de al lado de su señora. No. Llegaron los carabineros. Los carabineros. Los carabineros. Te sale como el flaco. El mayor. Llegó el coronel. El teniente. Todo, el teniente. Todos llegaron a buscar al Américo y el Américo muy que andaba saltándose de pandereta en pandereta. Arrancando, claro. Ni delincuente. Para que no se lo llevaran detenido y la Pepa tuvo que vivir todo ese tipo de cosas y Libet con estos otros ordenados también. Y al final te das cuenta, Luchito y Sergio, que estas personas que a lo mejor les cuesta estar casadas por este estilo de vida que tienen, así como un ADN, se desordenan al más mínimo descuido. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Américo iba súper ordenado con Melitón Vera? Que su carrera estaba en el PIB. Que Cássela internacionaliza y que cuando se separa de Melitón ahí como que Américo al parecer se abría se habría empezado a desordenar, ¿no? Entonces como que siempre necesitan un coloquial, un paco al lado. En la vida de la artista, carabinero, por favor. Carabinero, por favor. En la vida de la artista que tiene mucho exceso y mucho estímulo alrededor. Tienen mujeres lindas que son las fans, lo que pasa a Leo Rey. Tienen obviamente albor, tienen drogas, tienen sexo. Yo salgo y acá tengo un séquito de hombres esperándome aquí a la salida de Chucreman Sur. Oye, todo está abri... La Osa son los que salen de la chascona, mi hijo. Las chasconas. Son los que salen de mi tía. Los garotos, los brasileros que te gustan a ti. A mí son los brasileros que salen de la... ¿Cómo son las chasconas? Son los brasileños que están arrendando los trajes de la nieve. Es la chascona, la chascona, mi hijo. No son para ti. Mira, te quiero decir algo. Ay, Sergio, sí. La que sabe de chascona es... La que sabe de chascona es Gerald, ¿ah? Es Gerald. Sí, pero fíjate que... No, pero si es verdad y es una estupidez, Luzo, porque mira, yo a mí te digo los hombres me chorrean y yo no... Yo lo esquivo. Lo esquivo, amigo, porque la fama no te puede volvilar. Es como Tomasito hoy día. Como Tomasito. Que te voy a decir algo. O sea, esa chica Carvajal... Mira, Carvajal. O se la puede con la fama o lo pierde. Sí. Digo, porque Tomas están llegando cartas al canal. Mira, Carvajal despertó, Tomas. Mira, despertó. Están llegando cartas al canal. Están llegando cartas al canal porque con ofrecimientos de índoles, te digo, subidas de tono hacia Tomas Slytherin. ¿Cómo se llama? Slytherin. Para Tomas, Slytherin. Slytherin. Slytherin, amiga, Slytherin. Va a ser su propio OnlyFans. Sí. Con fotos sensuales. Pero fíjate que hablando de OnlyFans, Tomas Cancino, que es un fotógrafo al que yo también conozco, habla y concorda, fíjate, con esto del señor Solabarrieta, que él es bien sexualizado, Paula. Y de hecho, a él le gusta... ¿Dónde dijo eso? Lo dijo en televisión en un contacto que tenía con Julio César Rodríguez, que también sabe del arte amatorio. En España donde no hace falándolo. No, y con cerrado. No, no, parece que... Sáquenme de este error, a todos les pregunto. ¿Estaban haciendo un móvil porque tú estabas fiscalizando? Sí, exactamente. Y aparece de casualidad este señor. No es que lo hayan ido a buscar, ¿verdad? Ya, perfecto. Pero tuvieron una hora y media con él prácticamente. Sí, pero... Hablando de farándula. Sí, pues de farándula. Descifrando... Claro. La Lulio, Roberto Dueña, Solabarrieta... Ah, yo no quería puro hablar. No, y él también quería hablar de farándula. De los tongos. Sí, porque a todos les gusta hacer final. Pero claro, cuando estaban hablando a Fernando, lo tuvieron que hacer. Ya paremos ahí porque se puso a cortar. Porque no había que dar más detalles, pero esto es lo que alcanzó a decir respecto a unas fotitos que le habría sacado a Fernando cuando lo pilló con Ivette Vergara en un renuncio. Mira, dice así Luis Sandoval. Yo hice contacto con Ivette, le mandé un mensaje y ella me llamó de vuelta y fuimos a buscar a Fernando a un departamento donde estaba carreteando. ¡Qué chica! Él estaba con una mujer carreteando y llegamos con Ivette al departamento a buscar a Fernando Solabarrieta. Él estaba, me acuerdo, con una peluca rubia y un vestido rojo bien escotado. Diez y media de la mañana. Con tacones y una peluca rubia. Ah, no. Y la señora que también es un poco conocida pero no la voy a nombrar estaba vestida de hombre. Ah, cambió juego ron. Estaban haciendo una... Juego ron. Y tenemos el siguiente cartón. ¡Está bueno! No, no se puede. No, no lo puede. Está bueno. Ya, ya. Continuará la historia. Oye, dice... Pero mira... Si ustedes ven a Fernando con peluca rubia y con tacones largos, ¡sopes! Ahora, ¿y la mujer está vestida de hombre? Don Tomás no lo van a llamar. Nunca más hace ningún servicio porque después se va de... Mira, continúa, continúa. Continúa. Continúa, mira, ahí te explico. A ver, dale, dale. Algunos hechos nos lo voy a narrar por temas de horario y también por no herir a nadie. Entonces, cuando llegamos con Ivette a este departamento, ellos estaban haciendo una especie de sketch. Como que estaban animando el festival de viña, ¿me entienden? Los excesos, claro que eso. No es necesario tal vez contarlos. Hubo una negativa de él. No sé, quiso ir. No se quiso ir, po. Mira, esto fue por... Pesas, no quiero decir detalles y cuenta al final todo. No, porque mira, lo que pasa es que acá este, él es fotógrafo. Ya. Entonces, él le da el dato a Ivette que su marido estaba encerrado, ¿verdad? en un departamento con otra mujer. Ah, perfecto. Ivette Vergara, mira lo que tienen que llegar las mujeres, va a contratar detectives privadas para pillar estos detectives. Quiero saber, la Monse, cómo está en ese momento escuchándote. No, estaba súper atenta, pero cuando empieza a contar detalles, lo cortó. Pero después de una hora y media, pues amiga... Después de una hora y media y lo cortaron a él y le dijeron cambiamos... Oye, no, como que no contara la intimidad, tanta intimidad. Tal cual. Porque él estaba, llegó hasta donde estaba vestido mujer, pero de ahí quizás qué más iba a contar. Oye, pero te voy a decir una cosa. Este Tomás Cancino, le dice a Ivette, Ivette, tu marido está en un departamento. Tomás Cancino se llama como el periodista. Amigo, hay mucha gente que se llama igual, no sé, por favor, te voy a pedir un poco de gordura, no es solo Tomás Cancino. Puedes buscar las amarillas. Discúlpelo, por favor, señora, discúlpelo. La hierba la fe. Pero te quiero decir algo. Amigo, ¿te herinaste? No. ¿Por qué es cierto? Te quiero decir algo a mí. Ay, qué pesado. Te quiero decir algo a mí. Porque le dice, Ivette, tu marido está en un departamento, le dice, con otra mujer. Y la Ivette le dice, vamos a pillar a este desgraciado. Parten junto con Tomás Cancino. Tomás Cancino, obviamente, llevaba su máquina fotográfica. Y ahí es cuando tocan el timbre, abren la puerta y se encuentran con este espectáculo dantesco que era Fernando Cebavarrieta de tacones, bien escotado miércale y con un vestido rojo como el de la... ¿Te acordás? Y esta que era de Roger Rabbit ¿No era como la chica del rojo? Ayer, Jessica Rabbit. La Jessica Rabbit. La Jessica Rabbit. Y ahí, así figuraba Fernando. Y la señora con la que estaba, estaba de hombre. Entonces, en el fondo, esto habla de un juego de roles que es muy común, sobre todo en estos tiempos. Pero fíjate que Fernando nada hacía presagiar que en el año Daniel 2015 ya aventuraba que el vestido de Jessica Rabbit le calzaría perfecto a su figura. Dame el chico. Y dice así, Luis Sandoval, fotech. brevemente para aclarar, estaba lo cierto estúpido. ¿Qué pasó? Daniel, estaba lo cierto. Ay, mi papi. Daniel, ¿me puedes pinchar un poco? ¿Me puedes pinchar? ¿Lo puedes mostrar, por favor? El periodista es Tomás Cancino. El hombre tenía otro nombre. Se llamaba Lito. Para aclarar que el periodista se llamaba Lito. Ah, Lito. Sí, el Lito era el sanduichito pata. Diciendo que Tomás Cancino era la persona. Lito era Lito, perdón. Fede ratas con Luis Sandoval. Ya, perdóname. Aumenta eso. ¡Ay! Hacía la amistad. Hacía la amistad de nosotros. Déjate todo lleno de brillo. Amigos, ¿sabes qué? Yo voy a ir a tu casa hoy día a la noche con el vestido de su laberrita. Voy a aparecer. Voy a aparecer un arrollado guazo. Un arrollado guazo, amiga. Busquemos otro outfit. Busquemos otro outfit. ¿Sabes qué? Podemos ocupar un outfit un poco más suelto, amigo. Algo un poquito más holgado. Una túnica. Un poquito más holgado. No, deberías ver. Oye, brevemente me dicen del equipo de Pedro Garcuro que hoy día grabaron con la... ¡Dani Tarangui! Así que están muy buenos otros programas Pedro Garcuro entrevistando a la Kari Cuica. Notable. soy Tarangui. ¿Cómo ha sido su matrimonio? No. ¡Mira la verdad que ocurre! Que me tenía toda morrea y yo estaba con un cantor calzón y con el cantor y bastón. Y no puede hablar de Maite. Ojo ahí. Dani, no se te ocurra hablar de Maite Orsini porque ahí sí que estamos mal. Dos años. No puede nombrar. Imagínate. Hablando de vestidos rojos y de Gonzalo Solabarrieta ya en el 2015 Luis Sandoval. Gonzalo Solabarrieta. O sea, Fernando... Está cambiando todos los nombres. Fernando Solabarrieta ya da batismos de su gusto por estos placeres carnales. A ver. Dámelo, Dani. Dice así Lutito Fotet. Fernando Solabarrieta confesó sus preferencias íntimas. Me gusta el juego con la ropa de mi mujer. Y continúa. Hablando en serio. Me gusta el juego con la ropa. Era un motor de excitación interesante. Ay, pero ¿por qué te estáis tocando? Sí, amigo. Por eso me parece que la ropa una mujer con... Ay, perdón. Por eso me parece que la ropa una mujer con fortaligas. Eso. Ya, pero a ver. Oye, pero Fernando igual es convencional porque la mujer con fortaligas con un cliché tan antiguo. ¿Cuál es la innovación ahí? Yo creo que ahí también a lo mejor a él le gustaba también innovar y ponerse él, el fortaliga. Es algo súper entretenido. Tú sabes que nosotros teníamos un amigo. Ponte tú. ¿Tú te has puesto ropa de mujer? Se pierde en mi curvatura. Se pierde entre mis curvas. Sí, tal cual. Ya, pero... Hay gente que le gusta. Sí, claro. Sí, le gusta. Sí, hay gente que le gusta. Bueno, cada uno con su gusto mientras insistimos acá. Mientras usted no le haga daño a nadie. Sí, cada uno hace lo que quiere. Oye, y al Lito, ¿cómo se llama el periodista? Lito. No es periodista, amiga. Es fotógrafo. Lito. Nadie te va a llamar para sacar fotos, te lo digo aquí. No, y señor, está dejado la cárita. Ni nadie chilena se atrevió a hablar tanto. Se entiende que el Lito fue porque lo que él estaba no, el Lito se pasó tres años. Amiga, era un trabajo como de espionaje. Sí, pero el Lito con su hijo. No, a mí no me parece. El Lito se fue en la ola. Y la Monse, creo, me comunican por interno que Monse estaba con ataque. No, con ataque estaba el abuelo y la Monse que se tenía que poner con la lenda. Pobre mujer. No, la Monse. Y el pobre creador estaba pero con ataque máximo. No, y Julito, ¿y Julito qué decía? Ay, callado. No, Julio Felipe. Yo creo completamente que en el arte de amatorio, en el sexo, todo es posible mientras las dos personas estén de acuerdo. Bueno, Lucho, pero no vas a catarse acá de tu vida. Tú sabes, Luchito, que hay un tipo que yo lo veo, yo no sé ustedes que son más milenias, hay un niño, a lo mejor la llena lo ubica, o el cámara 2 que le gustan estas cosas, estas tendencias como de cambio de rol y todo. Que se está levantando la cámara. ¿Sabes por qué? Porque yo, hay un niño en España que era jugador de fútbol que era muy parecido al Nico Solabarrieta. Muy parecido al Nico Solabrieta. Minazo. Minazo. Y de repente él se retira del fútbol, lo mismo que el Nico Solabarrieta, y él se empieza a vestir con faldas. Me acuerdo perfecto. De hecho, son como... Como ese look andrógeno que se te le dice. Le dicen Barbie, en vez de Barbie, es Barbie, porque es como la Barbie mujer y él tiene su polola, o sea, no tiene nada que ver con su... Sexualidad. Claro, con su preferencia, pero a él le gusta vestirse y era muy raro porque era futbolista, pertenecía a una liga importante del fútbol español y él hace todo este break, hace todo este quiebre y finalmente se transforma en una tendencia y hoy día vive de ser que sábado. Rompe con lo convencional porque estamos hablando de lo más... El fútbol es lo más machista. Tal cual. ¿Qué hay? O sea, estamos hablando del estereotipo del hombre, bien hombre, que anda con modelo y da lo mismo con cuántas mujeres se metan. Tal cual. Y hablando de romper, mi querido Tonko, Julio César Rodríguez. Andrógino. Andrógino, perdón. que es la verdadera Luis Piñaña de Bonavara. Y el hombre que muchas veces ha cantado Xupala bo, bo, la, Xupala bo, bo, la, Xupala bo, Xupala bo, Xupala bo, bo, la. Ah, no, yo pensé que dolía, ¿no? No, es que lo que pasa es que... Con los dientes, pues eso son su miras. Luis le sacaba algunos dientes como... Como alguna vez Don Mario Kreutzberger se los sacó a las cuatro dientes. Quizás donde puso la boca la piraña. Íbamos tan bien, ¿no? Mira, ve un electrodoméstico acá. Una pequeña cama. Es Lola Melnick.